Fase 1 Intensive es nuestra incubadora, donde te enseñaremos y ayudaremos a llevar tu idea de negocio y convertirla en el mínimo producto viable. Esto, a su vez, te ayudará a poder entrar a otros programas de preaceleración que existen ahora mismo como pre-18 para que puedas llevar tu idea de negocio y convertirla en un startup exitoso. Gracias por ver el video.